Voz de la Patria Grande Fuerzas rusas capturan a militares ucranianos en la provincia de Kusk. Según el Ministerio de Defensa ruso, 18 soldados del ejército ucraniano fueron hechos prisioneros y ha publicado un video de la captura de soldados de la 80 y la 82 Brigadas de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en tres localidades de la provincia rusa de Kusk. Según el comunicado del organismo, 18 militares ucranianos fueron hechos prisioneros. Además, se reporta que en la zona fueron detectados y destruidos dos grupos en camionetas y que fueron repelidos seis ataques. Mientras, las Fuerzas Aéreas de Rusia impactaron las reservas del ejército ucraniano. En las últimas 24 horas, las pérdidas de Ucrania ascendieron a 270 soldados y 16 vehículos blindados. En total, las Fuerzas Ucranianas han perdido hasta 2.300 soldados en la provincia rusa. ¿Familia mi nombre? Kravchuk, Petro. ¿Cuál brigada? 82 aeromobiles. ¿Verdad? ¿Familia mi nombre? Mazur Kiryva Mikhailovich. ¿Eso más? Mazur Kiryva Mikhailovich. Brigada. 82. ¿Cómo es aquí? 2 días. ¿Y con ellos? ¿Y con ellos? Voz de la Patria Grande.